José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alias El Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana, aseguró que el ataque de los tequileros en San Miguel Totolapan, guerrero, el cual dejó 20 muertos, iba dirigido contra él. En el mensaje aseguró que su grupo atacó a quienes realizaron la masacre y que esto solo es un inicio de la guerra en una zona en la que impera la violencia. El atentado era en contra de mi persona, y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí, del pueblo, no sé quién, no sabemos quién, fue el que traicionó. Tenían la gente adentro. Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde yo. Salgo de mi casa porque acordamos una reunión con el presidente, con su papá, con el grupo que traen de la paz, por los hechos que habían pasado. Un video antes lo subieron un día antes, dos días antes no se subieron un video. Nosotros creíamos que era falso, que la gente no estaba ahí. Nos confiamos. Fue confianza, no fue otra cosa, fue confianza. Pero igual tomaron la decisión ellos de hacer una reunión para extremar precauciones, para lo que sea. Nos tenían la trampa bien hecha. Llego a la reunión. Gracias a Dios siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Salgo rumbo a, ¿cómo se llama? San Francisco, Valle Luz, rumbo a Valle Luz. Yo tenía mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba. No creíamos, la verdad, nunca creímos que alguien se fuera a atrever a hacer eso. La venganza no es buena. Yo sé que no es buena, pero... ¿cómo se llama? Las cosas se salieron de control. Nos llegaron donde estábamos. Por aquí traigo unos videos ahorita que voy a enseñarles. Donde iban siguiéndome a mí, pensaron que yo no llevaba gente, que yo iba ya de huida, sin gente. Y nos llegan allá donde estábamos. Aquí este es uno de los videos. Ahí estábamos. Gente, la verdad. Estábamos. Vamos. afectadores de clientes cuando les quisieron y les y bueno ahí estaba muy molesto muy muy molesto por lo que pasó y la verdad no dejamos ni ni un cabrón ahí decidí que no merecía ni enterrarse ¿por qué? porque se volaron la barda ahora si al meterse ahí a ese pueblo y hoy se acabó la lucha de ellos hoy se acabó la lucha de ellos pero va a empezar la mía para matar a ese hijo de su pinche madre del tequil del vago de Saúl y del otro de la mula lo que me gaste dinerito gracias a Dios tenemos para gastarnos y lo que me gaste lo voy a hacer para que ya no den lata y ojalá vinieran ellos para darnos una putiza con ellos pero no tienen valor de venir así es que hay que estar tranquilos por el lado de que ya no hay nadie se murieron todos ayer pero no hay que bajar la guardia no hay que bajar la guardia hay que estar pilas ahí gente no hay que bajar la guardia 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 no hay que bajar la guardia